Felicitadme, buenos señores, pues ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, que por sus costumbres mereció el título de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gauri y toda la infinita caterva de su miraje. Ya me resultan obviosas todas las historias de la caballería delante. Ya reconozco mi necedad y el peligro en que me puse a haberlas leído. Ya, por misericordia de Dios, encarmentando en mi propia cabeza a demonio de ellas. Entonces, cuando éste le oyeron decir los tres, creyeron que le había dado alguna nueva locura y Sansón les dijo. Ahora sale con usted vuestra merced, señor Don Quijote. ¿Dónde tenemos noticias de que me desencanta la señora Dulcinea y estamos a punto de hacernos pastores? Para pasar la vida cantando como unos principios, quiere vuestra merced hacerme ermitaño, calle por su vida, vuelva en sí y deje.